En el día de hoy me levanté encojonado La mujer que yo quiero me la quieren quitar O eche el día en el monte recogiendo cacao Pa' poderte cruzar, pa' tenerte a mi lado Que sí, que sí, tu amor sabe que sí Que tu amor me sabe un mango que se da en altibonito En el altibonito Ay sí, ay sí, tu amor sabe que sí Que tu amor me sabe un mango que se da en altibonito En el altibonito En el día de hoy me levanté En el día de hoy me levanté en altibonito En el día de hoy me levanté en altibonito En el día de hoy me levanté en altibonito En el día de hoy me levanté en altibonito En el día de hoy me levanté en altibonito En el día de hoy me levanté en altibonito En el día de hoy me levanté en altibonito En el día de hoy me levantó En el día de hoy me levanté en altibonito No, no tengo nada que ver Ay sí, qué randomized Yo me voy a ir por la montaña Yo me voy a ir contigo Isabel Que si, que si, mi amor sabe que si Que tu amor me sabe un mango Que será un altibonito Un altibonito Un altibonito Con ça, con ça, oui c'est toujours con ça L'amour qui est un mango C'est l'amour, un altibonito L'amour, un altibonito Ay si, ay si, que si, que si En el altibonito Vamonos pa'l altibonito Que si, que si, tu amor sabe que si Tu amor me sabe un mango Que será un altibonito L'amour, un altibonito L'amour, un altibonito